Si en aquel momento esa cámara la hubiésemos usado teniendo en cuenta lo que estaba pasando, ¿por qué era el modus operandi de él? En aquel momento era el modus operandi. Un auto, un chico, la seducción, gran hermano. La encaramos para otro lado. Mal. Era en otros tiempos también. No, pero no solo en otros tiempos. La encaramos mal. Yo no tuve acceso a ese video hasta que salió al aire. Hoy hablé con Juan Cruz Ávila, que era el dueño del canal en ese momento. Y los dos lo charlamos eso en aquel momento para sacar la cámara al aire. Y le dije, Juan, haceme acordar, porque yo era gerente de programación en ese momento. Y la verdad que yo llegaba sobre la hora para salir al aire. Y ese día me llama, me dice, tenemos una cámara de coraza, me la cuentan por arriba, me dice, acera tranquilo que está todo ya chequeado, con Luis y con Parodi, que fueron los que lo habían traído. Claro, cuando sale al aire, fue encarado de otra manera. En realidad, lo que discutíamos en aquel momento, por eso digo rock gravísimo nuestro, era que Coraza era gay. Y el delito no era ese. Nos quedamos en esa estupidez, hace 20 años atrás, y nos fuimos a buscar el meollo que era, che, es un pibe. Nos repararon en la edad de la víctima. Era menor. No reparamos en eso. Claro, estalla el escándalo. Después yo recibí llamado de padres de un club de tigres. Donde me decían, miren muchachos, que Coraza es de hacer este tipo de cosas. Y había denuncias en aquel momento. Claro, me sentí tan inhibido, tan cagado, tan abochornado, por cómo habíamos hecho las cosas, que no tuve la capacidad de ver lo que estaba pasando. Entonces, para mí no fue un logro periodístico. La verdad no está en lo mejor que hice. Y hoy digo, y hoy peor todavía, porque tal vez si nos hubiésemos dado cuenta, si no nos hubiésemos quedado en esa estupidez, si hubiésemos profundizado, si nos hubiésemos bancado todo lo que vino, tal vez hubiésemos evitado que Coraza hubiese sido, seguir siendo un depredador de ese año. Veinte años siendo un depredador. Entonces también una buena elección para los que hacemos periodismo. Pero ya en ese momento, lo que digo ahora es, ya era un depredador Coraza, suelto. Y quiero decir que, cuando empecemos a ver Iguormá, Coraza usó a Gran Hermano y a su fama como el gran anzuelo para captar menores. Esto ya lo dice la causa. La causa toma eso como referencia, porque conecta el primer episodio donde se remite la presencia de Coraza en un acto de abuso a menor con fechas compatibles con meses después de haber salido de Gran Hermano o Ganador. O sea que, ya en ese momento Coraza, a ver, la organización a la que estamos haciendo referencia que investiga la justicia, tiene antecedentes que datan de dos años antes de aquel 2001 donde Coraza fue exitoso.